Paz, calla, levanta tus manos hacia el cielo, sí, las palmas abiertas y con fuerza, sí, deseas la paz. Paz, calla, levanta tus manos hacia el cielo, sí, las palmas abiertas y con fuerza, sí, deseas la paz. Paz, paz, paz. Paz es una palabra que no solo se encuentra en los diccionarios, sino en el corazón. La paz es un gran regalo. La violencia solo crea más violencia. El diálogo y el discreto nos traen la paz. No queremos atentados, porque muere muchísima gente inocente que no ha hecho nada. No queremos peleas entre niños. No queremos guerras en el mundo. Tenemos nuestros derechos y aplicaciones igual que el resto de las personas. Nos gustaría tener muchos amigos, respetarlos y compartir las cosas con ellos. Érase una vez en un precioso pueblo de la provincia de Teruel, conocido por todo el mundo, porque sus habitantes se reunían en la plaza y celebraban cantando el Día de la Paz. Nadie se quiere atrás, todos somos igual. Tú, lindes, piscina y oigo, paz. Podemos escribir versos de libertad, páginas blancas a la paz. Distinta lengua, igual, paz, 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 sol, acido, reivindicad. No importa donde estés, muérate a mi país en una nube de papel. Nadie se quiere atrás, todos somos igual. Tú, lindes, piscina y oigo, paz. Dibujaremos la sociedad civil. Ven con nosotros hasta allí. No las queremos armar atrás. Fuera la bomba nuclear. Un solo corazón, latidos a la vez. No hay otra vía, no hay otra vía, no hay otra vía. Nadie se quiere atrás, todos somos igual. Tú, lindes, piscina y oigo, paz. A la voz, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!